Hoy continuamos con nuestra serie sobre los últimos tiempos Jesús dijo que en los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé donde estarían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio y lo que quiere decir es que todo mundo estaría viviendo como si nada, envueltos en los asuntos normales del diario vivir y es exactamente lo que está pasando hoy, cada uno de nosotros estamos viviendo nuestras vidas, haciendo las cosas cotidianas y es como el jugador de fútbol o más bien el jugador de fútbol medio maleta que nada más está viendo el balón enfrente de él y no levanta los ojos para ver lo que está sucediendo en el campo para poder jugar con los demás, un jugador de fútbol que juega así viendo el balón enfrente de él no es un buen jugador de fútbol, tienes que levantar la cabeza para ver lo que está sucediendo a tu alrededor para que de esta manera puedas colaborar como equipo nosotros nos damos cuenta que en nuestro alrededor Dios está cumpliendo sus promesas profecías dadas miles de años atrás, se están llegando a su cumplimiento y están sucediendo enfrente de nosotros en forma increíble pero muchas veces no nos damos cuenta porque estamos nosotros metidos en nuestros asuntos todo esto, todas estas señales apuntan al regreso del Señor Jesucristo Jesucristo viene otra vez tal como Él lo ha prometido esto no es asunto de alarma ni para asustarnos la intención de esta serie es la de educarnos y prepararnos para la venida del Señor es decir que el ver estas cosas no son para que tú y yo nos espantemos sino para que se llene nuestro corazón de una esperanza y la esperanza es de que Cristo está ya pronto por venir bendito el Señor esto es algo que nos va a ayudar a tener una comprensión mayor global a través de los años he encontrado que hay dos tipos de personas con una perspectiva diferente uno son los alarmistas diario amigo los alarmistas que quieren saber todos los detalles y buscan señales en todo lugar aún en lugares donde no hay señales quieren meterse en búnkers y abastecerse de comida para poder sobrevivir los siete años de la gran tribulación otros son escépticos tienen dudas y algunos no quieren creer en las profecías y se cierran por completo a lo que está sucediendo a su alrededor y Jesús nos habla acerca de ellos en segunda de Pedro o más bien la Biblia nos habla acerca de ellos en segunda de Pedro 3 3 al 4 que dice lo siguiente dice ante todo sabe de esto que en los últimos días vendrán que burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo donde están las promesas de su venida porque desde los padres porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación ellos dicen todo sigue igual nada ha cambiado el mundo sigue como siempre tienen años diciéndonos que Jesucristo regresa pero no hemos visto nada todavía eso es lo que algunos escépticos dicen la verdad es de que los extremos nunca son buenos díganlo conmigo los extremos nunca son buenos yo creo que debemos ser moderados balanceados en nuestra perspectiva y nuestra forma de pensar no debemos ser alarmistas pero tampoco debemos ser escépticos Jesús nos dijo que nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor pero al mismo tiempo nos dice que debemos estar preparados que debemos estar alertas viendo las señales a nuestro alrededor estando nosotros conscientes de que su venida está cerca no para alarmarnos sino para estar preparados y llenos de esperanza de que el Señor regresará pronto de hecho un día Jesús reprendió a los religiosos de su tiempo por no saber discernir los tiempos vea lo que dice la escritura en Mateo 16 1 al 3 dice entonces los fariseos y los saduceos que eran los religiosos del tiempo se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo pero respondió él les dijo al caer la tarde decís hará buen tiempo porque el cielo está rojizo o por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador sabéis discernir el aspecto del cielo pero no podéis discernir las que las señales de los tiempos Jesús dijo que habría señales y tenemos que estar conscientes de ellas Jesús en este texto nos dice que Jesucristo quiere que estemos conscientes de las señales de los últimos tiempos él no quiere que estemos en tinieblas concerniente a las cosas que darán entrada al final de todas las cosas por eso es que estamos tomando el tiempo para hablar de las señales que ocurrirán antes de la venida del Señor estas señales nos indican que estamos viviendo en la etapa final antes de la venida del Señor y hoy queremos hablar de la señal más grande de todas la señal principal y esta señal es la señal de Israel por esa razón hemos titulado hoy este mensaje todos los ojos sobre Israel porque Israel es el que marca el compás de todos los sucesos proféticos Israel es el medidor principal que nos indica donde estamos en cuestión de la venida del Señor porque es Israel la principal señal por tres razones primero llenes de espacio ahí en su bosquejo porque Israel es la única nación creada por Dios la historia de Israel comienza con el propósito soberano revelado en el primer libro de la Biblia es decir Génesis Dios encuentra Abraham y de su descendencia forma una gran nación vea lo que dice la escritura dice y el Señor dijo Abraham vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré haré de ti que note que él dice que él va a ser esta gran nación Dios es el que forma el que crea esta gran nación y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre escúcheme este este lugar la tierra de Israel es 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 un territorio tan pequeño pero es es el territorio más peleado en todo el mundo y es conocido por todo el mundo y engrandeceré tu nombre y serás bendecido y serás bendición perdón bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti note y en ti serán benditas ¿cuántas? todas las familias de la tierra el papel que Israel desempeña en la humanidad es de suma importancia solo para captar la magnitud de la importancia de Israel veamos el contenido en el libro de Génesis Génesis dedica dos capítulos a toda la creación dos después de la creación ocho capítulos cubren miles de años desde la creación hasta el tiempo de Abraham luego encontramos 38 capítulos dedicados a las historias de Abraham Isaac Jacob los progenitores de la raza judía dos capítulos a toda la creación ocho capítulos en miles de años pero cuando habla de Israel 38 capítulos porque Dios quería que a través de Israel todas las naciones de la tierra fueran bendecidas segundo porque Israel está en un pacto eterno con Dios Génesis 17 7 al 8 dice y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto por pacto que pacto que por pacto eterno de ser de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti descendencia perdón y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones note que el pacto es con el pueblo pero también es con la tierra toda la tierra de Canán como posesión perpetua y yo seré su Dios note como posesión que perpetua quiere decir que serán ellos los poseedores de la tierra para siempre ahora esto es importante a la luz de lo que vamos a mencionar en unos minutos hay algunos que piensan que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia es decir que piensan que ahora la iglesia es lo principal y Israel es secundario ellos piensan que Israel es irrelevante y que lo que importa ahora es la iglesia pero esto no es así Dios estableció un pacto eterno con Israel la iglesia ha sido injertada dice el apóstol Pablo dentro del árbol pero Dios no está cortando el árbol nos está injertando nosotros dentro del árbol Israel tiene un pacto eterno con Dios que quiere decir eterno que nunca termina y noten que este pacto es con el pueblo pero también con la tierra es decir que Israel ha regresado a su tierra y nadie podrá cambiarlo todo mundo quiere sacarlos todo mundo quiere exterminarlos todo mundo quiere echarlos fuera pero nadie podrá hacerlo porque porque tienen un pacto con Dios esa tierra será de ellos para siempre porque Dios lo estableció de esta manera y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto aunque tengan todo el poder nuclear del mundo no los podrán sacar de ahí porque tienen un pacto eterno con Dios Israel es importante porque el cumplimiento del pacto con Israel nos afecta a todos nosotros hemos sido injertados dentro de este árbol y los eventos proféticos sucediendo con Israel nos colocan a nosotros en la línea de tiempo de los últimos días la sobrevivencia milagrosa de Israel demuestra la providencia de Dios de cumplir con su pacto a pesar de increíble oposición nadie ha pasado y ha sufrido como este pueblo y sin embargo no lo han podido destruir muchos lo han intentado hacer han intentado matarlos han intentado en masa destruirlos pero no han podido porque tienen un pacto eterno con Dios la mera existencia de Israel es una prueba convincente de que las profecías del futuro se cumplirán hermano querido cuando Dios promete algo Él lo cumple y esto debe alentarnos a todos que las promesas que Dios te ha hecho se cumplirán las cosas que Dios nos ha dicho llegarán a suceder porque Dios siempre cumple sus promesas ve la existencia de Israel como una realidad de las promesas de Dios ellos existen simple y sencillamente porque a Dios le ha placido porque si fuera por el resto del mundo ya no existieran sobre la faz de la tierra tercero porque Israel ha bendecido al mundo más que ninguna otra nación Génesis 22 18 dice y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra y esto es lo que ha sucedido Israel ha bendecido al mundo más que ninguna otra nación como lo ha hecho en tres formas primero Israel nos dio a Jesús yo no sé si sabías pero Jesús es judío 100% pero Israel nos lo ha dado a nosotros y al mundo entero segundo Israel nos dio la Biblia yo no sé si sabías pero todos los libros de la Biblia fueron escritos por judíos todos sin excepción y Dios nos ha entregado ahora la palabra de Dios en la forma de la Biblia a través del pueblo de Israel tú y yo tenemos una Biblia hoy por ellos y tercero Israel nos dio la iglesia Israel nos dio la iglesia en el día de Pentecostés en el aposento alto cuando la iglesia comenzó estaban reunidos 120 personas ¿cuántos de aquellos reunidos eran judíos? todos y Dios comenzó su iglesia con estos 120 judíos que después se abrieron y recibieron a los gentiles si usted recordará Pedro vio un gran lienzo y vio ciertas cosas ahí fue llamado a Jope para hablar con un grupo de gentiles llegó y les dijo que quieren porque vi esta visión y me mandaron llamar no sé que es lo que quieren ustedes y ellos dijeron Dios nos ha dicho que teníamos que llamarte para que nos hablaras y comenzó a hablarles a ellos y de repente fueron bautizados con el Espíritu Santo y Pedro reconoció bueno si el Espíritu Santo los bautiza a ellos entonces ¿quién soy yo para evitar que sean bautizados también en agua y los bautizaron dieron apertura regresó Pedro a Jerusalén y dijeron el Espíritu Santo está siendo derramado aún sobre los gentiles ¿qué vamos a hacer? pues les vamos a dar la bienvenida porque si el Espíritu Santo está haciendo esto quiere decir que él quiere también que los gentiles conozcan la salvación y les abrió las puertas dices tú ¿quiénes son los gentiles pastor? ve a tu vecino él es gentil porque al menos de que tú seas judío eres gentil así que si tú eres chapín si tú eres guanaco si tú eres lo que lo que ¿cómo se dice? catracho también esos todos si tú eres de cualquier país latinoamericano si tú eres de todas si eres gentil gracias a Dios por Jesús quien nos ha dado acceso a la vida eterna bendito su nombre por siempre quiero el resto del tiempo hablar acerca de lo que le ha sucedido a Israel y lo que sucederá en los tiempos venideros porque creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos estado conscientes de las cosas que ya han pasado y estamos muy cerca del cumplimiento de las cosas que no han sucedido muchas de esas cosas se encierran en Joel en la profecía de Joel capítulo 2 versículos 31 y después Joel 3 versículos 1 al 2 dice así el sol el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación como lo ha dicho el Señor y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra que ha sucedido primero Israel ha sido esparcida entre las naciones le dice en Ezequiel 36 19 los dispersaré entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos los juzgué según su conducta y sus acciones en la última parte del texto dice los juzgué según su conducta y sus acciones si usted lee el contexto de todo el pasaje se dará cuenta que Dios los esparció debido a su mala conducta por haber derramado sangre y por haber hecho cosas que no fueron de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces como consecuencia fueron esparcidos en todas las naciones cuando sucedió esto en el año 70 después de Cristo el emperador romano Tito ordena la destrucción de Jerusalén una historia dice que aunque Tito no dio la orden de destruir el templo o los lugares religiosos los soldados cuando vieron el oro incrustado en las paredes la destruyeron no dejando piedra sobre piedra así como Cristo lo había profetizado la destruyeron simplemente para llevarse el oro y como resultado los judíos fueron desde ese día esparcidos por todas por todo el mundo segundo Israel ahora se ha convertido en una nación una vez más Dios cumple sus promesas Israel no regresó a su tierra por su buena conducta regresó porque Dios se lo había prometido escúcheme Dios cumple su promesa a veces aunque nosotros no cumplamos la nuestra pero Dios a pesar de todo esto Dios cumple su promesa con Israel note lo que dice Jeremías 33 porque he aquí vienen días declara el Señor cuando restauraré el bienestar a mi pueblo Israel y Judá el Señor dice también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán ninguna otra nación que ha sido desterrada derrotada y abatida jamás jamás ha podido regresar a su tierra y mucho menos unificarse como nación especialmente después de años de haber sido esparcidos por todo el mundo pero Dios en su soberanía los ha reunido una vez más como nación cuando sucedió esto en 1948 después del holocausto judío al final de la segunda guerra mundial Israel engendró compasión de las naciones unidas y decidieron darles su tierra original una vez más Dios cumplió esto no porque lo merecían sino porque Dios tenía una promesa que cumplir y esto llegó a suceder y por lo tanto Israel fue declarada como nación oficial en 1948 hay algunos aquí que estaban vivos en esos días y los judíos comenzaron a regresar de todas partes del mundo una vez que ellos supieron que ahora tienen una nación y a propósito siguen regresando siguen regresando otra vez a su tierra cumpliendo así las profecías declaradas en más de dos mil quinientos años antes más de dos mil años de de estar totalmente dispersos Dios ahora los ha unificado una vez más porque Dios está cumpliendo su plan tercero Israel será prosperada de nuevo en Joel 3 1 la Biblia dice esto porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén y como ya leímos en Jeremías porque aquí vienen días declara el Señor cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá en 1948 cuando Israel se convirtió en una nación de nuevo era uno de los países más pobres en el mundo algunos dicen que no tenían ni siquiera para comer ahora después de 68 años porque solamente tienen 68 años de existencia después de 68 años y a propósito Dios es un Dios de 7 ya viene su año 70 es significativo también puede ser no lo sé pero piénselo son 68 años que tiene este país y de acuerdo al Jerusalem Post hay más hoy en día más de 7200 millonarios en Israel y de los 500 hombres más ricos en el mundo 6 viven en Israel en total en el 2008 los más ricos de Israel sumaban una cantidad superior a 35 billones de dólares Dios cumple sus promesas y están siendo prosperados en forma increíble hoy están liderando el mundo en cuestión de su nivel educativa ya sea en tecnología agricultura medicina ciencia o ingeniería por ejemplo cada de cada 100 perdón de cada 10 mil personas en Israel 135 son ingenieros comparado a Estados Unidos donde de cada 10 mil personas sólo 85 son ingenieros estamos hablando de un país así de chiquito a un país enorme al regresar Israel a su tierra en 1948 los países vecinos no quedaron conformes déjeme decirle nunca van a estar conformes han querido destruirlos y han querido siempre lo peor para ellos y por lo tanto en 1967 tenía yo cuatro años cuando eso pasó en 1967 los países árabes vecinos se colocaron con sus ejércitos en las fronteras de Israel para atacarlos Israel estaba en enorme desventaja sobre contra ellos porque solamente tenían como 60 mil soldados a comparación de cinco veces más que tenían los vecinos que venían a atacarlos con enorme armamento en ese tiempo que países dice usted Egipto Jordania y Siria los rodearon para destruirla viendo que estaban rodeados a pesar a pesar de las intervenciones de las Naciones Unidas a pesar de conversaciones con Estados Unidos con estos tres países para que no atacaran decidieron atacar de todas maneras y se pusieron en fila en las fronteras de Israel propósito todos estos países rodean a Israel y después de que se vieron rodeados Israel decidió tomar la ofensiva porque si se esperaban serían destruidos de seguro tomaron la ofensiva y los atacaron a ellos primero comenzaron destruyendo las pistas de despegue de los aviones contrarios y en un día destruyeron a casi todas todos todos todo el armamento que tenían en los aeropuertos y los aviones los destruyeron en un solo día y en seis días derrotaron a todas estas naciones es conocida como la guerra de los seis días porque en seis días Dios les entregó a sus enemigos seis días jamás escuchas una guerra que dure tan poco tiempo pero en seis días Dios les dio su tierra noten lo que pasa que en la guerra de 1967 conocida como la guerra de los seis días Israel casi duplicó su territorio por causa de esa guerra incluyendo la ribera occidental los saltos de Golán la franja de Gaza la península del Sinaí y tomó posesión completa de Jerusalén lo cual era para ellos extraordinario porque siempre han querido reconstruir el templo el templo es la pieza céntrica del pueblo de Israel y quieren reconstruirla especialmente los judíos ortodoxos están queriendo construir el templo una vez más por años Israel a pesar de estar rodeados de países llenos de petróleo ellos no tienen petróleo son dependientes de energía de otras partes pero en octubre del 2015 Fox News reportó que han encontrado petróleo ¿dónde lo encontraron? en los altos de Golán el territorio que conquistaron en la guerra de los seis días Dios se los dio y por si fuera poco también han encontrado reservas masivas de gas natural en las costas del Mediterráneo lo cual los coloca ahora a ellos en una posición extraordinaria son independientes en cuestión de energía y ahora están exportando gas natural los cual los va a hacer a ellos todavía más ricos serán uno de los países más ricos en todo el mundo ¿por qué? porque Dios dijo que los restauraría y que los iba a bendecir de esta manera si Dios te promete algo él lo va a cumplir la cuarta cosa que está sucediendo hoy es de que hay un antisemitismo mundial ¿qué es antisemitismo? es simplemente el odio hacia los judíos ¿por qué los odian? yo creo que es el plan de Dios le dicen Lucas 21 24 y caerán a filo de espada serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen todo mundo comienza hoy a odiar a Israel yo creo que llegará el día donde sólo la iglesia va a ser aliada de Israel aún Estados Unidos comienza a desprenderse más y más Estados Unidos ha apoyado a Israel por causa de que la iglesia ha apoyado a Israel y por causa de que Estados Unidos es un país cristiano Estados Unidos ha apoyado a Israel pero están llegando momentos donde ahora están retirándose más y por causa del enfoque de Estados Unidos alejándose más y más de Dios tomando una postura mucho más neutral en cuestión de religión en la decadencia moral etcétera también se van van a estar alejando más y más de Israel Irán ha dicho públicamente que ellos quieren la completa destrucción de todos los judíos eso no es ningún secreto ISIS esta organización que hoy en día está causando terrorismo mundial quiere destruir a Israel el mundo islámico quieren erradicar a Israel y hay un aumento en el mundo de odio hacia este pequeñito país todo mundo los odia y eso ya está sucediendo y también nos dice Joel que habrán señales en los cielos y eso también ya se está cumpliendo y se ha cumplido dice Joel 2.31 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y terrible está hablando aquí acerca de eclipses ya sea lunares o solares todos hemos escuchado de eclipses lunares estos ocurren con mucha frecuencia pero estos eclipses ocurren pero cuando estos eclipses ocurren cuatro veces al hilo esto es muy raro cuando esto sucede la luna se torna roja y cuando coinciden las fiestas con estas con estos eclipses es todavía más raro y más extraño y cada vez que esto sucede ha habido un acontecimiento muy importante en el mundo los científicos lo llaman la tetrada la tetrada es cuando hay cuatro diferentes eclipses lunares al hilo y cuando ven esto suceder pero cuando estos se alinean con las fiestas judías entonces tienen un significado increíble por ejemplo en la tetrada de 1948 Israel se convirtió en una nación oficialmente en la siguiente la siguiente tetrada sucedió en 1967 cuando ocurre la guerra de los seis días la última tetrada sucedió el año pasado y ahora están descubriendo aceite y están descubriendo gas natural y yo creo que habrá un acontecimiento muy importante que va a suceder de acuerdo al patrón de lo que dice Joel no sabemos que es posible que sea la reconstrucción del templo que sucederá que viene en el futuro bueno hay cuatro cosas que están por suceder con Israel habrán por lo menos dos guerras estamos en vísperas de guerras Jesús dijo que en los últimos días escucharemos de guerras y rumores de guerras pero aún no será el fin una guerra es constituida guerra cuando mueren más de mil personas por año en la guerra hoy hay diez guerras en el mundo donde mueren más de mil personas por año hoy hay otras quince contiendas donde mueren más de doscientas personas por año y otras que donde mueren más de cien personas por año en total hoy tenemos treinta y cinco guerras y contiendas que están llevándose a cabo en este mismo momento guerras y rumores de guerras Irán está constantemente queriendo armarse con bombas nucleares Corea del Sur ya las tiene y quiere comenzar a usarlas rusia las tiene y también las quiere usar hay rumores de guerras en 60 menes la semana pasada escuché de estados unidos tienen ellos bombas nucleares en submarinos que están en los mares escondidos también tienen aviones que cargan por lo menos 24 bombas por avión y saben lo que están haciendo están acercándose a las fronteras rusas simplemente para decirles tenemos fuerza para aniquilarlos también entonces rumores de guerras porque cuando tú empujas a alguien la otra persona va a empujar también son rumores estamos en la guerra fría se dijo que se había terminado no se ha terminado está calentándose más la guerra fría pero hay dos guerras que tienen que ver con Israel que si son señales del fin y se las voy a dar primero las naciones árabes atacarán a Israel una vez más las naciones árabes atacarán a Israel una vez más Zacarías 12 versículo 6 8 al 9 dice esto en aquel día convertiré a los jefes de Judá en un bracero ardiente dentro de un bosque en una antorcha encendida entre las gavillas a diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos que a todos que los pueblos vecinos pero Jerusalén misma volverá a ser habitada en aquel día yo el Señor protegeré a los habitantes de Jerusalén el más débil entre ellos será como David y la casa real de David será como Dios mismo como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos en aquel día me dispondré a destruir a quien a todas las naciones que ataquen a Jerusalén es decir que los países árabes van a atacar otra vez pero no van a tener éxito van a ser derrotados una vez más no es ningún secreto que los países vecinos odian a Israel y este texto dice que un día atacarán a Israel de nuevo pero serán vencidos y algunos piensan que con esta victoria Israel va a ensanchar más su territorio porque dicen esto por esa razón porque la promesa Abraham era de ensanchar su territorio desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates es decir que ahorita el territorio que tienen no es ni la mitad de lo que deberían de tener de acuerdo a la promesa del Señor y algunos creen que esta guerra va a solucionar eso y van a tomar posesión de todo el territorio haciéndolos todavía más ricos aún es decir que todo lo que es hoy Jordania y Siria y otros países cercanos serán propiedad de Israel después de la guerra después de esto habrá otra segunda guerra y es la guerra de Gog y Magog y la escritura dice que esto tomará lugar Ezequiel 38 2 al 9 dice lo siguiente y me he tomado el atrevimiento de poner hoy colocar después de los nombres de los territorios en aquel entonces los nombres de los países que ahora están están tomando el lugar en esos territorios está bien es decir los nombres modernos de esos territorios están aquí el Señor me dirigió la palabra hijo de hombre en cara a Gog quien es Gog Gog no es un país es una persona dice en cara a Gog de la tierra de Magog es decir que es el líder de Rusia ese es Gog príncipe soberano de Mesec y Tubal estos son los estados que antes eran soviéticos que ahora han encontrado su libertad profetiza contra él y adviertele que así dice el Señor omnipotente yo estoy contra ti Gog príncipe supremo de Mesec y Tubal te haré volver te pondré garfios en la boca y te sacaré con tu ejército caballos y jinetes escúcheme que en esta guerra Dios mismo va a pelear contra ellos que Israel no va a tener que hacerlo Dios mismo se va a encargar de esta guerra y sigue diciendo todos ellos están bien armados son una multitud enorme con escudos y broqueles todos ellos empuñarán la espalda con ellos están Persia que es Irán Etiopía y Fud es Libia y Sudán todos ellos armados con escudos y yelmo Gomer que es Europa Oriental también están ahí con todas sus tropas y también Bet-Tagarma que es Turquía desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos son tus aliados prepárate mantente alerta tú y toda la multitud que estará reunida a tu alrededor ponlos bajo tu mando al cabo de muchos días se te encomendará una misión después de muchos años invadirás a un país que se ha recuperado de la guerra noten se ha recuperado de la primera guerra con los árabes se se ha recuperado de la guerra y durante muchos años estuvo en ruinas pero que ha sido reunida de entre los muchos pueblos en los montes de Israel ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado es decir que después de la guerra van a pensar que están en paz pero les viene otra guerra pero tú lo invadirás como un huracán tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra esta es una invasión de Rusia y los países islámicos lo más probable es de que Rusia va a proveer todo el armamento para los países islámicos y ellos con mucho gusto van a querer ir a pelear en contra de Israel pero se van a encontrar con Dios mismo dices ¿por qué quieren invadir pastor? por tres razones primero para tomar posesión de la tierra siempre los países islámicos han querido esa tierra la quieren hasta el día de hoy segundo para robar las riquezas de Israel como ya mencionamos Israel se ha convertido en una nación riquísima y tercero es para destruir por completo al pueblo de Israel porque los odian por estas tres razones van a invadirlos y cuando esto suceda al final de esta guerra comenzará la historia más triste de nuestra humanidad siete años de increíble destrucción como nunca antes se ha visto se llama la gran tribulación porque se hará un pacto con el anticristo y será establecido se levantará un hombre que proclamará paz todo mundo va a creer en él incluyendo los judíos y van a firmar un acuerdo de siete años los primeros tres años y medio serán años de increíble paz de increíble prosperidad pero después de tres años y medio este hombre el anticristo que la biblia lo llama la bestia tomará tomará posesión del templo porque para este entonces el templo estará reconstruido y estarán ofreciendo sacrificios en el templo y después de este de esos tres años y medio él va a demandar adoración y se va a proclamar Dios a lo cual esto los judíos van a van a rehusar lo van a rechazar pero él va a comenzar a lastimar y a juzgar en forma que usted no se imagina hay algunos que piensan que la iglesia va a padecer todo esto yo no quiero estar ahí en ese tiempo y si usted quiere estar ahí pues allá usted pero yo estoy esperando irme en la primera o sea que en el primer viaje ya me voy ahí quede usted voy a hablar de por qué yo creo esto en la última en el último sermón de mi serie pero suficiente decir ahora de que yo creo que la iglesia va a ser levantada antes de que el anticristo comience su reinado de estos siete años y la última cosa que va a suceder es la reconstrucción del templo no sabemos si es la última cosa sabemos que durante ese periodo de tiempo estas cuatro cosas van a suceder y no sabemos exactamente cuál es el tiempo lo que sí sabemos es de que estas cosas ya están muy cerca de suceder los judíos ortodoxos han estado queriendo reconstruir el templo por muchos muchos años y en esos últimos años han hecho ellos avances para lograr este objetivo han reconstruido todos los utensilios del templo lo que es el abacro lo que es todos los utensilios que necesitan para la adoración del templo ya están hechos y en julio de este año pasado ellos dieron a conocer los planos que ya han hecho han recaudado fondos de los judíos mundialmente para la reconstrucción del templo porque lo quieren hacer y quería yo en lugar de explicarles todo el proceso mejor me gustaría mostrarles un video que muestra el templo en tres dimensiones de cómo lo quieren reconstruir y de cómo lo quieren hacer de cómo lo quieren hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video